necesito un analista de inversiones hola qué tal los saludos les habla angelo rico y ese es el motivo principal de hacer este vídeo necesito un analista de inversiones pero no para que trabaje con experiencia o con invertir aprendiendo lo necesito para que me ayude en la selección de activos para mi portafolio personal la razón es muy sencilla me estoy quedando sin tiempo existen muchas cuestiones personales pero también existen muchas cuestiones de profesión que se me están cruzando y que se me están juntando y que en este preciso instante me impiden dedicar tanto tiempo a la selección de inversiones o a la identificación de oportunidades de inversión para mi portafolio personal yo todo el tiempo estoy visualizando a los mercados pero tras bambalinas yo realizo un tipo de análisis que requiere un gran esfuerzo intelectual pero que adicionalmente requiere una gran cantidad de tiempo para poderlo hacer con la calidad con la que yo lo quiero hacer porque es esa calidad del análisis lo que al final se ve reflejado en la calidad o en la relevancia de los resultados que necesitas tú para trabajar conmigo como analista de inversiones lo primero es que lo puedes hacer desde cualquier lugar del mundo no importa tu nacionalidad no importa tu origen no importa el país en el cual residas lo único que necesitas es una conexión internet para que nos podamos comunicar y tan sencillo como tener whatsapp para que podamos hablar de manera constante lo segundo es que necesito a alguien que ya esté familiarizado y que conozca los conceptos principales cuando de analizar inversiones se trata el analista de inversiones que yo elija a él lo entrenaré porque yo utilizo una manera no digamos que original pero sí particular para elegir las inversiones que yo realizaré personalmente entonces yo a mi existente de inversiones lo entrenaré de manera personal para decirle cuál es el tipo de análisis que debe realizar cuál es el tipo de activos en los que se debe enfocar y cuáles son los criterios de decisión y las herramientas analíticas que debe usar para escoger para seleccionar valores para seleccionar activos o para realizar una tarea que se conoce como asset allocation yo utilizo varios criterios y lo entrenaré para que utilice esos criterios pero lo que yo sí necesito de entrada es que esta persona ya sepa análisis gráfico ya sepa análisis técnico y ya entienda análisis fundamental es decir que sea capaz de observar un balance general o un estado de resultados un estado de pérdidas y ganancias y lo comprenda de una vez que ya conozca los conceptos contables no que sea contador sino que si conozca los conceptos contables para que pueda realizar una lectura adecuada de los estados financieros qué quiere decir esto que yo necesito que tú conozcas las cartas pero yo te enseñaré cómo jugar con esas cartas pero necesito que conozcas las cartas sencillamente porque como dije al principio no dispongo de muchísimo tiempo y no podría escoger a alguien para explicarle desde cero las cuestiones más básicas no digo que tenga experiencia no digo que lleve 40 años trabajando en una firma bursátil o que lleve 40 años invirtiendo no yo lo que te digo es tienes que conocer los conceptos básicos de las finanzas corporativas y de las inversiones y del trading para que teniendo esos conceptos como una base para trabajar yo pueda entrar y decirte o yo pueda entrar y explicarte cuál es la labor o cuáles son las rutinas y los elementos analíticos que yo utilizo para escoger mis inversiones cuáles son los beneficios de trabajar conmigo como analista de inversiones el primer beneficio es que tendrás una remuneración acorde a la labor que vas a realizar pero el segundo beneficio y creería yo que es el principal que el monetario será interesante pero el segundo beneficio creería yo que el más importante es que vamos a trabajar codo a codo y en el proceso de entrenamiento y en el proceso de trabajar en el día a día yo te explicaré cuáles son mis criterios de inversión y allí te estaré ofreciendo un apalancamiento increíble pero de manera muy directa te estaré diciendo cómo hago yo las cosas cuál es mi performance cuáles son mis criterios cuáles son las variables clave a las que yo les presto atención y lógicamente eso si la persona escogida o la persona elegida es una persona lista inteligente disciplinada y sabe lo que quiere y estoy completamente seguro que utilizará las herramientas que yo le voy a entregar no solamente para trabajar conmigo sino para su propio beneficio es decir en el camino yo creo que esta persona va a tener un gran crecimiento profesional y por supuesto va a tener un gran crecimiento económico si alguien se quiere apuntar que lo sepan las personas que se apunten primero les voy a enviar un cuestionario a través del correo electrónico para comprender más o menos su perfil les voy a hacer un par de preguntas y esas preguntas me servirán de filtro no sirve mentir porque si yo te escojo y has mentido con las preguntas vamos a tener una entrevista personal y solamente con dos o tres preguntas que yo sé que son clave porque yo llevo en este negocio más de 10 años y yo con dos o tres cosas muy pequeñas y muy sutiles yo sé quién sabe y quién no sabe cuando tengamos la entrevista hay dos o tres cosas que yo preguntaré si yo observo que existen deficiencias en esto que estoy preguntando porque es muy básico no es física nuclear sino que es muy básico en el campo de las inversiones y del trading inmediatamente yo finalizo la entrevista porque no tengo tiempo y no voy a estar dos horas entrevistando a alguien que de entrada yo sé que no sabe y que me tocaría explicarle absolutamente todo por lo cual multiplicaría por tres mi carga de trabajo y es lo que yo quiero ahora mismo alivianar la sugerencia es esta si te gustaría trabajar conmigo apúntate si te apasionan las inversiones y el trading si te apasionan las inversiones y el trading apúntate y hago énfasis en si te apasionan las inversiones y el trading porque si no te apasionan las inversiones y el trading seguramente no le podrás sacar todo el beneficio que si le podría sacar a alguien que sí sea un apasionado por estos temas el tercero es que ya tengas conocimientos previos no necesariamente que haya sido uno de nuestros alumnos no me importa dónde lo aprendiste pero si necesito que conozcas los principios básicos de las inversiones del trading y de las finanzas corporativas necesito una buena lectura de balances financieros y estados de negocios eso es muy importante fíjate que son estos tres criterios y a partir de allí cuarto criterio es el don de gentes yo necesito tener feeling contigo yo necesito trabajar con alguien con quien yo me sienta cómodo pero sobre todo yo me sentiré cómodo trabajando con alguien que sea muy disciplinado que tenga una fuerte ética de trabajo que le apasionen estos temas que tenga una gran capacidad analítica que sea inteligente y que le guste investigar para encontrar oportunidades de inversiones y de trading hay que investigar hay que investigar en internet hay que investigar de muchísimas formas para encontrar las pepitas de oro o para encontrar aquellos valores escondidos que muy probablemente el mercado no ha visto y que eso nos podría propiciar a nosotros encontrar una buena oportunidad de inversión o de trading si cumples estos cuatro criterios que te apasiona que conoces los principios básicos de las finanzas las inversiones y el trading si tenemos una buena empatía personal y si tienes una fuerte ética de trabajo y te gusta investigar y te encanta esto apúntate enviar el cuestionario por correo y si hay suerte nos vemos en la entrevista después de la entrevista yo dentro de las personas que entreviste elegiré a una porque sólo es la oportunidad de momento para una sola persona y a partir de allí vamos a comenzar un proceso de entrenamiento a través del cual yo quiero que tú aprendas a invertir como yo invierto entonces a partir de allí vas a empezar a encontrar las oportunidades de las transmitirás yo las valoraré y a partir de allí decidiré si invierto o si no invierto creo que será una fantástica oportunidad para alguien que le guste esto y que crea que a mi lado puede aprender si te gusta la idea revisa los detalles en el link que te dejo aquí debajo y si hay suerte probablemente podríamos trabajar juntos espero propuestas y espero conocer gente interesante nos vemos dentro hasta pronto